Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de YouTube de Arixa Clarinets. Esta semana quería compartir con todos vosotros una bonita historia, una amistad con el músico Mike Baccaro. No es muy normal dentro del mundo de las empresas que otras empresas, como por ejemplo la nuestra, anuncie productos o presente productos de la competencia. Pero al final le hemos estado dando vueltas y creo que es muy bueno por dos sentidos. En primer lugar como claretista, como todos sabéis yo soy claretista, creo que es muy bueno que haya diferentes empresas que se dedican a la construcción o la fabricación de diferentes productos. Es muy bueno porque tenemos como claretistas la opción de poder probar y elegir lo que nos guste más, en primer lugar. Y en segundo lugar, a nivel empresarial, creo que es muy buena la competencia porque a uno le obliga siempre a intentar dar lo mejor de sí mismo para que sea el producto, digamos, el elegido. Entonces, conocí a Mike a través de las redes sociales. Desde el primer momento hubo como muy buen feeling. Y en el artículo, en nuestro blog, podéis leer un artículo donde explicamos un poco qué es lo que hace Mike, quién es Mike Baccaro, un poco las empresas que tiene y una bonita historia que él nos ha querido contar y que nosotros la queremos compartir con todos vosotros. Deseamos que realmente sea un vídeo interesante, que os guste. Y a continuación voy a tocar un poquito dos de sus barriletes que me envió, uno en madera de granadillo y el otro de cocobolo. Y deseo que os guste. Feliz semana y gracias por seguirnos. Y bueno, si os gusta no os olvidéis a darle un like o a comentar porque siempre ayuda a posicionar en YouTube. Muchas gracias. Feliz semana. Feliz semana. Feliz semana. Feliz semana. Feliz semana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.